Entren a un Instagram de Ale, chicos. Hola, ¿cómo están? Estoy acá con Pablo. Pablo, deletreame tu apellido. Bersel Itaki. Bersel Itaki, de Tucumán, que me hizo el color y me hizo... El diamante líquido. Diamante líquido, espectacular. Es como la nueva queratina. Es como... Como la nueva queratina. Está espectacular, lo amo. ¿Cómo lo sentís vos al pelito? Súper suave, divino, me encanta. Y amo el color, amo el color. La verdad que estoy recontento. Bueno, aparte que esta cara, ¿viste? Es una diosa esta chica. Cuando yo saludo a Tucumán, los amamos. Un beso grande a Tucumán. Que, bueno, Pablo es de Tucumán y vino este fin de semana y me hizo el color. Un genio. Hicimos el colorcito y todo. Agreguenme, chicos, arroba Bersel Itaki, Pablo. Bersel Itaki. Bersel Itaki, para. Voy a hacerlo acá. Tipo etiquetado. Claro, más fácil. ¿Cómo hago para que... Ay, te están poniendo cosas hermosas. Comentar, acá está. Ver. Aguante, formosa. ¿Así? ¿O con C? Sí. No, Bersel Itaki con X. A ver. Bersel Itaki. Bersel Itaki, la E. Un beso grande, chicos. Un beso grande. ¿Qué dice para las que te critican pero no dejan de mirarte? Ay, Ale, ¿qué hago con la gente que me critica? Nada, no le des pelota, ¿qué te importa? No, no, ni un poco de bola. No. ¿Le mandamos un beso? Un beso grande a los críticos. Chau, chicos. Chau, chau. Un beso grande para todos. Chau, chicos. Adiós. Chau. Chau.